Sabes que no me dolió que te acostaras con él Ni me dolió que te arrastraras con él Sabes que me sirvió de remedio Estaba sordo y ciego Y hasta que no me hiciste el mal No me curé Sabes que la idiote es de aquel que no quiere ver Yo era un zombi hasta que entraste al motel Sabes que al verte con mis ojos Te caíste del trono Hasta que no me hiciste una herida mortal No me curé Sabes que te trago y te vomité Sabes que conmigo se acabó tu chiste Sabes que tú te reías en mis narices Salí de la tumba y ya no estoy triste Sabes que eres polvo que el agua limpió Una loca que al vacío saltó Sabes que me sané del gran monstruo que eras Me curé y se me fue la pena Ay, 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 ya estoy curao Ay, 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 ya estoy curao Sabes que se me abrieron los ojos No soy zombi, ni ciego, ni sordo Ay, ay, ya estoy curao Ay, 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 ya estoy curao Me salvé del gran monstruo que eras Me curé y se me fue la pena ¿Sabes qué? La idiotestia que el que no quiere ver Yo era un zombi hasta que entraste al motel ¿Sabes qué? Al verte con mis ojos Te caíste del trono Hasta que no me hiciste una herida mortal No me curé ¿Sabes qué? Que te trago y te vomité ¿Sabes qué? Conmigo se acabó tu chiste ¿Sabes qué? Tú te reías en mis narices Salí de la tumba y ya no estoy triste ¿Sabes qué? Eres polvo que el agua limpió Una loca que al vacío saltó ¿Sabes qué? Me sané del gran monstruo que eras Me curé y se me fue la pena Ay, ay, ya estoy curao Ay, 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 ya estoy curao ¿Sabes qué? Se me abrieron los ojos No soy zombi, ni ciego, ni sordo Ay, ay, ya estoy curao Ay, ay, ya estoy curao Me salvé del gran monstruo que eras Me curé y se me fue la pena Ay, ay, ya estoy curao Ay, 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 ya estoy curao ¿Sabes qué? Se me abrieron los ojos No soy zombi, ni ciego, ni sordo Ay, ay, ya estoy curao Ay, 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 ya estoy curao Me salvé del gran monstruo que eras Me curé y se me fue la pena